Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo de Stardew Valley Expanded Estamos aquí en Twitch por si lo estás viendo en Youtube, bueno si la presentación es para Youtube y estamos en Twitch en directo, así que si quieres estar informado de todo lo que pasa en directo y quieres interactuar con nosotros ahí en el directo, pues ya sabéis, abajo en la descripción está tanto Twitter como Twitch como el canal de Discord que por ahí voy publicando cuando hago los directos y el horario y todo, igualmente con los vídeos y si estás aquí en Twitch y quieres ver la serie desde el principio, pues te animo a que vayas al canal de Youtube hay una lista de reproducción, la cual están todos los episodios de esta serie este es el episodio número 10 y vamos con el invierno año 1 y lo dicho, voy a entrar y os voy a explicar un poco que ha habido nuevos mods ha habido nuevos cambios y vamos a verlo tranquilamente hoy sí que tengo un poquito más tiempo, hoy va a ser un poquito más largo el directito porque sí que tengo un poquillo más de tiempo, así que venga vamos tranquilamente a jugar los nombres la verdad es que no me acuerdo muy bien sé que actualicé el mod de los NPC que salen en el mapa yo ahora os voy a enseñar un mod que alguno de vosotros me lo habéis pedido y que queríais verlo y os lo voy a decir cuál es, ¿vale? en Youtube estará el link en la descripción por si lo queréis o si no me lo pedís si se me ha olvidado ponerlo, ¿vale? porque es un mod que mucha gente va a querer, seguramente y aquí en Twitch si lo queréis me lo ponéis aquí en los comentarios y yo paso el link directamente para que lo descarguéis, ¿por qué? porque este mod no está en Nexus Mod porque el que está, está abandonado y no funciona, ¿vale? para la nueva, para la 1.5 si tienes otras versiones, sí que lo vas a poder utilizar vale, el mod es Uninfo Suite 2, ¿vale? y bueno, este mod lo que hace es mostrar un montón de iconos el cual te va a ayudar por ejemplo, mostrar animación de subida de nivel por el que lo quiera, mostrar barra de experiencia que esto yo no lo quiero porque la tengo aquí si no tuviese ese mod, pues mira, este ya te lo pone este mod puede sustituir un montón de mod, ¿eh? permitir que la barra de experiencia se devanezca bueno, eso me da igual mostrar ganancias de experiencia bueno, cada vez que pico, pues si me da uno de experiencia pues pone 1 XP, nada más no tiene más mostrar iconos mostrar iconos de cumpleaños ocultar con la mitad al máximo o sea, cuando sea el cumpleaños de alguien no aparecerá el iconito aquí de quién es el cumpleaños y si lo tienes al nivel máximo no te aparecerá ya está, fácil mostrar rellenos de corazón explico lo que es esto que mira te va poniendo el tanto porciento que llevas del siguiente corazón al cual estás en ese momento ¿ok? vale mostrar si los animales necesitas caricias esto está guay pero nosotros lo tenemos con el otro mod que me gusta más como lo señala este lo señala con una manita y el otro lo señala con el corazoncito y lo de la leche y todo entonces me gusta más el otro entonces pues este lo quitamos mostrar el botón de calendario y el de las misiones vaya, pero es esto ¿vale? para que tengas el calendario no hombre, no para que tengas el calendario aquí ¿vale? y lo de las misiones igual pero vaya yo eso no lo utilizo mucho pero si os interesa lo podéis tener que está muy bien también para la gente que quiera hacer misión y todo eso que hay logros de hacer misiones así que viene bien mostrar el tiempo restante de cosechas y barriles eso está muy bien te dice cuánto le queda a la cosecha para salir y a los barriles para darte el vino el tumo lo que estés haciendo mostrar el rango de espantapájaros y expersores lo dije este está muy bien también para la gente que no sepa cuánto hace cada expersor para la gente nueva o que no le apetezca estar contando o cualquier cosa entonces pues está muy bien lo podemos dejar o lo quitamos a mí me da igual lo dejo por verlo y ya está ¿vale? pero vaya yo puedo vivir sin esto pero si a vosotros mola lo dejamos y ya está mostrar información extra de objeto este no sé lo que es no tengo ni idea de lo que hace mostrar comerciante ambulante vale si está la comerciante pues te la marca aquí un iconito y ya está y aquí ocultar al ser visitado ah vale que si vas a verla se oculte venga pues vamos a ponerlo tiene que estar interesante mostrar los días de lluvia o sea aquí pone que mañana nevará pues si llueve pues la mañana llueve o mañana estará soleado yo que sé no sé si lo pone todos los días ya lo veremos ahora cuando pasemos de día porque ha dado la casualidad que mañana va a nevar y entonces pues la ha anunciado ahí mostrar los precios de cosecha de la tienda eso está muy bien para saber a ver cuál te va a dar más beneficio y cuál es el más rentable mostrar cuando hay nuevas recetas disponibles o sea cuando esté la reina de la salsa te lo pondrá aquí también en un cuadradito mostrar el estado de actualización de la herramienta esto es nuevo esto no estaba en la otra versión yo este mod lo tuve pero para probarlo nada más porque yo jugué una partida con mods pero vaya fue muy poquito y apenas jugué no jugué ni un año creo entonces antes no ponía cuando estabas mejorando la herramienta no te lo ponía al igual que aquí nos pone que Robin está construyendo y que le queda un día mostrar el estado del edificio de Robin está muy guay la verdad y esto no sé para qué es la verdad y mostrar regalos entregados hoy ¿cómo? no entiendo eso no entiendo lo de los regalos hoy bueno lo dejamos ahí y lo iremos viendo poquito a poco después de todo eso de toda la chapa que os he pegado si os interesa si os gusta os mola decírmelo al igual que nos dice el dado de la suerte que no lo he leído creo o me lo he saltado pero que sí que lo ponen vale astilladora roaming ok que más tengo un pequeño reto para ti atrápame un calamar vale los calamares y poco más ¿no? mira hoy tenemos un día de caca vale hoy tenemos un día de caca así que lo que vamos a hacer es ir a ver los calamares y bueno otra cosita que me he dado cuenta mientras hacía esto de los mods después otra cosa que nos hace es nada tener los personajes aquí en el mapa te los muestra también y yo actualicé el otro mod pero vaya este también te lo hace si tiene los dos no pasa nada así que si nos quieres dejar lo deja a lo mejor es un poco más exacto y ya está vale ¿qué otro mod metí? ah bueno he metido un mod pero todavía no se va a ver y lo veréis lo veréis con el paso del tiempo porque quiero que lo veáis también a mí me hace ilusión verlo pero voy a ponerlo para que se vea la verdad quiero quiero verlo la verdad tengo curiosidad voy a poner yo que sé una cosa así algo así ¿vale? para que lo veamos voy a poner esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí y cuando salga lo veremos ¿vale? ok después dicho eso tenía varias cositas por aquí que tenemos que plantar mira tenemos la lombarda que la verdad que ayer no me acordé estaba pensando en otras cosas tenemos la semilla de arbusto que la tenemos que plantar en el invernadero y tenemos noves de calabaza entonces ah bueno y tenemos frutos semillas milenarias o sea podemos poner todo esto ya en el invernadero que yo estuve empanado y no lo no lo puse ayer pero porque eso estaba empanado muy buenas Dani bienvenido aquí estamos de nuevo ¿qué tal? ¿cómo va el día? feliz viernes ¿no? por fin viernes ¿qué tal lleva la granjita? yo muy bien la verdad feliz de haber terminado el curro y eso ya hasta la semana que viene y feliz la verdad bueno ponemos lombarda pone nueve días esto pone trece días vaya solal ¿cómo? salal ¿cómo? vaya salal no sé lo que será ¿vale? lo ponemos ahí eso es nuevo y ponemos los dos las dos frutos milenarias que es súper súper importante y ponemos las calabazas por si las quieres poner vaya no tiene nada día dos de inicio voy progresando muy bien pues eso está bien que vaya progresando eso está muy bien ¿vale? bueno después dicho todo esto he enseñado todo lo que os he enseñado Dani ¿te funcionó el mod? ¿descargaste el mod que te enseñé en Nexus Mod? porque creo que no funciona bueno creo no seguramente que no funcione yo lo tuve que descargar desde otro enlace otra página esto no hace falta ¿no? pues eso vamos a buscar amistades vamos a hacer regalos hoy y a ver si mañana tuviésemos mejor suerte y podemos ir a la mina para que veáis la diferencia entre suerte y no suerte ¿vale? entonces no puede no puede vale eso que no funciona desde el Nexus Mod está abandonado el mod y no funciona si lo quieres me lo dice y ahora después busco el enlace y te lo paso por privado o lo paso por Discord que también lo tendré por ahí y ya está quiero completar el invernadero antes del año 2 pues el invernadero antes del año 2 no sé si has escogido ya lo de la cueva no sé si te ha salido la cinemática de elegir entre murciélagos o setas si no te ha salido elige murciélagos y lo podrás completar rápidamente ponte en darle caño a lo de los animales y ya está con eso yo creo que lo podrás completar fácil vale y con y poner fertilizante en las cosechas y ahora voy a hablar de otro mod muy buena mis anix buenas tardes que tal la primera vez por aquí bienvenida o bienvenido no sé si es chico o chica bienvenido vale soltamos esto por aquí vamos a soltar esto por eso porque elegí murciélagos si eliges setas no te va a tocar vale entonces te van a costar un poquito más en conseguir la fruta vaya un poquito más no bastante más te va a tocar conseguir la fruta porque tienes que comprar los árboles cada árbol crece en una estación bueno crece en todas las estaciones pero dan fruto solo en una estación entonces yo te recomendaría si quieres el envenadero antes del año 2 eso escoger la cosa esa de de murciélagos y te darán la fruta y todo lo que te haga falta y será mucho más sencillo para ti y para todo el mundo vaya me van a dar la caña ah bueno te van a dar la caña vale tú estás al principio vale es verdad que has dicho día 2 ¿no? o sea estás iniciando pues entonces hasta hasta verano no te dejará elegir eso de de la cueva sin que sin problema no tienes por qué preocuparte te lo dará pero ya está con que cojas lo de los animales y le des y hagas lo de los fertilizantes en las cosechas que necesitas de oro yo creo que lo demás lo hace fácil no tiene mucha complicación vale pues todos los demás lo vendemos ah bueno el siguiente mod que he instalado y se me ha olvidado decirlo pues es os lo digo bueno ya lo estáis viendo que tenemos un hueco más en el inventario de la mochila vale un hueco más en el inventario no en la mochila pues esto tenemos que ir a pie os lo voy a enseñar para que lo veáis tanto para vosotros que estáis aquí en twitch como para la gente en youtube pues eso os lo enseño un segundito vamos a ir a pie y os dará la opción de comprar otra nueva mochila que la verdad está bastante bien yo lo he puesto por probarlo vale porque no sé lo quería probar no es una cosa que me vaya a cambiar mucho la vida pero lo tengo pensado para otras series y lo quería probar a ver si funcionaba bien y eso y la verdad es que está muy bien vais aquí y eh backpack upgrade 48 slot pues lo podéis comprar por 50.000 cuesta bastante la verdad es caro la compramos o no la compramos yo quería comprar cerdos en realidad me da igual comprarla que no comprarla vamos a comprarla vale la compramos y ya tendríamos 4 huecos la verdad es que está muy bien mira que pedazo de inventario así que que muy bien la verdad está super super bien vale eh por lo que me pusisteis en youtube tengo que estar dándole regalo a lewis gracias es genial para que haya nueva cinemática y tengamos más espacios en la granja así que a vuestras órdenes vosotros si habéis jugado a los mods o gente que sepa y eso si me queréis dar consejo por favor no spoile pero consejo si vale esto es muy amable de tu parte cariño gracias olivia olivia está concentrada vale pues me voy vámonos vale recordad que tenemos el reto este de conseguir los 50 seguidores aquí en twitch y los 1000 suscriptores en youtube así que si os gusta el juego os mola y eso que os mola el juego pues este es vuestro canal porque mi contenido es 90% es tarde y vale así que me encanta es tarde y vale y ya está pues si le dais a seguir que para vosotros es gratis no os cuesta nada tanto aquí como en youtube pues se agradece un montón en youtube podéis ver la serie entera se está resubiendo entera por si la queréis ver desde el principio y no y ve al principio como era porque han cambiado muchos mods y todo eso así que bueno se han ido añadiendo no cambiando cambiar no se han cambiado vale pues vamos vamos para casa me traigo el cubo de la leche la verdad podemos buscar a alguien vamos a ir buscando gente ya que tenemos esto vamos a ir a ver a Sofía que la tenemos aquí muy buenas Decar que tal bienvenido a un nuevo tío como llevas el día como va tu viernes me da un libro si lo sé que hay que darle regalo a Willy en realidad hay que darle regalos a todos para que tengan cinemáticas con ellos lo que pasa que a ver como explico yo estoy jugando el expande vale el expande y hay personajes nuevos que no están en el vanilla yo me quería centrar solo en los nuevos para verle la cinemática verle el lore etc etc y por eso no iba a hacer nada de los de los vanilla pero me dijeron que lewi era importante en el expande y que morri no era nada importante porque si cogíamos la parte del centro comunitario morri creo que va a desaparecer por lo hombre supongo que desaparecerá cuando arreglemos el centro comunitario entonces por eso le estoy dando a Lewy que es el único del vanilla que le voy a dar y a los demás no sé si le cambiará el lore si cuando termine el lore de todos los nuevos de todos los nuevos NPC pues podemos mirar de los antiguos de los del vanilla y podemos ponernos a darle regalos a ver lo que pasa con ellos también mira Víctor está aquí en el puente podemos ir a verlo Susan Susan donde está por Dios está en el monte y lo que no encuentro es a Andy no lo veo ah tú me lo dijiste vale 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 Dígarte pasó lo que me iba a pasar a mí subiste un montón a Morris y al final catapum arreglar el centro comunitario y desaparecer pues es lo que me iba a pasar a mí entonces a a ahí se lo digo a Willy también merece la pena dárselo hay nuevas cosillas mira aquí está este muchacho Martin uy no he leído nada este trabajo es un constructor de currículums ok lo que no sé es lo que pasará bueno no quiero spoilers les voy a hacer una pregunta pero es al aire no sé lo que pasará con Martin y Claire por ejemplo que trabajan ahí desaparecerán ellos también no creo porque que me desaparezcan tres ya me rayaría un poco yo compré judías pero a judía no te hacen falta ¿no? bueno no lo puedo ver ¿no? ¿ya? no se pierden ¿no? vale vamos a buscar a a a vale hemos visto vamos a Susan y después buscamos a Víctor Víctor está de vuelta a casa vale ¿a dónde está Susan? ya por curiosidad tendría que estar por aquí ¿no? vale vale le sigo le sigo ok eh Susan ¿dónde está? ¿aquí arriba? ¿en el monte? ¿qué? ostras que Susan se viene aquí tú no es lista esta ah vale entonces a este sitio se refería cuando decía que veía todo el paisaje del valle vale 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 ahora entiendo vamos a dar un regalo no sé si esto uy toma oh Dios mío para mí gracias ¿cómo vas con el invierno Leye? ¿estás disfrutando del tiempo libre? bueno tiempo libre si tú lo dices he estado fabricando y viajando es una época maravillosa del año la verdad que me gusta más de el invierno que el verano ¿eh? ¿nosotros de qué soy? chicos ¿de verano o de invierno? oye esas flores no estaban en mis épocas cositas nuevas la verdad es que no sé para qué sirven las flores yo venderé una de cada para que me la registre ahí y ya está pero después no sé si servirán para algo la verdad no lo sé si te digo cualquier cosa te estoy mintiendo así que no tengo ni idea yo las recojo todas y después las vendo las vendo y me guardo unas cuantas por si en un futuro hiciesen falta así que ya está las tenemos no sé si alguna será regalo favorito de alguien puede ser de los nuevos NPC seguro que el cardo no pero los demás puede ser que sí que alguna sea interesante quiero buscar a Andy que la verdad no lo encuentro ¿dónde está Andy? no veo a Andy donde está por dios vale vamos a ir a casa de Víctor para recetas sirven las flores vale ponerme a mirar todas las recetas luego va a ser un poco meh claro los nuevos NPC te darán recetas ¿no? cuando vayamos subiendo de amistad te irán mandando cartas con nuevas recetas seguramente y esas recetas son las que tenemos que hacer ¿no? vamos a probar con Víctor Víctor es que le gusta todo entonces le podemos dar una florecita de esta a ver si le gusta ¿me estás dando esto? esto es genial gracias ¿has visto? yo lo sabía es que le gusta todo a él le gusta todo le da igual la mayoría de nuestros mueblos fueron hechos a mano en Gran Pledón los carpinteros de allá son uno de los mejores del mundo vale hasta luego vamos para para afuera a ver si mañana tuviésemos suerte y podemos ir a la mina ¿vale? Robin terminará el edificio o sea quiero poner otro corral otro corral o otro establo sería lo suyo de poner tengo que comprarle los radiadores a los animales que están sin radiadores y se empezarán a enfadar ok pues voy a guardar lo que es el tema de flores aquí van a ir esta también este artefacto lo hemos entregado a Gunther sí vamos a soltar el cubito por aquí vamos a coger un poco de madera que tenemos muy poca madera creo recordar y todos los demás lo vendemos vamos a venderlo esto tenemos que ponernos con vamos a vender el cardo ese esto lo vendemos también y esto lo guardamos ok tenemos que ponernos con el tema de caminitos o sea voy a recoger todo esto ahora que no tenemos nada que hacer voy a recoger todo esto ya y me voy a poner a hacer caminos vale si mañana tenemos mala suerte vamos a fabricar un montón de caminos y vamos a empezar a darle forma a la granja la verdad que es una de las partes que me gusta hacer en invierno la verdad no sé por qué pero me gusta al inicio que me das de de una producción que más me das de una producción al inicio las patatas en primavera las patatas lo que pasa es que para el centro comunitario necesitas 5 chirivillas de oro que las tendrías que conseguir si no pues después en otoño a lo mejor tendrías que conseguir calabaza y maíz de oro vale los maíces son fáciles porque los puedes plantar en verano y hasta otoño hasta finales de otoño no se van a ir entonces yo creo que los maíces siempre se pueden conseguir los de oro son sencillos de hacer y es fácil eso lo pero de dinero lo que más renta es las patatas 100% creo mira para que para registrarlo por ejemplo aquí mineral y artefacto con darlo en el museo ya te van a aparecer aquí vale y ya lo tienen registrado después para registrar los peces no los peces también con pescarlo nada más creo que se registran sí porque los legendarios yo no los vendí y se registraron después esto sí que lo tienes que ir vendiendo vale todo lo que quiera que aparezca aquí ve yo he conseguido las flores azul no va a aparecer hasta que yo no venda la flor azul si la vendiese pues empezaría a aparecer ahí y entonces ahí sí que la tendrías que registrar con vendiendo las cosas también te van a dar logro por vender cosas y también uno de los logros es vender uno de cada o cinco de cada cultivo no sé no me acuerdo bien de los logros pero sí es eso si quieres conseguir el cien por cien si te da igual el cien por cien y te dan igual los logros no ni te rayes con eso no importa ¿sabes? no es importante tampoco vamos a recoger un poco de heno a ver si me sale ya la cosa esa que me tiene que salir y puedo mejorar la guadaña esta a oro y ya está sí una de cada por lo menos después hay otro logro que te dice que venda cinco de no sé si son solo de los cultivos ¿puede ser? no me acuerdo si quieres progresar nada más en tema historia y si quieres progresar solo en tema historia y eso y conocer el lore un poco mirad esto es lo que os digo que receta y mañana nevará y cumpleaños de linux ok no tenemos suerte tampoco ya sabes cocina sofrito buenas pibe 0007 bienvenido de nuevo claro me alegro mucho que formes parte de nuestra ah vale nos dan 500 ok muchas gracias lewis que día más feo se ve con la con nevando no me gusta nada el estar nevando se ve un poco un poco feo pero guay vamos a hacer el tema de los animales y nos pondremos a hacer a ver estamos miércoles miércoles que regalo nos queda Andy nos quedan dos el mago uno vale Claire Victor Olivia Victor nada Olivia y Lewis que ya está hecho vale va muy bien de regalo la verdad fácil lo tendremos fácil hemos cogido el cubito si si tengo que desbloquear el puente para que me den la mina y en esa mina al final pues está para guadaña si para el puente es que lo único que me queda es una cosa un llame invernal que debería de salir a patada la verdad pero no me ha salido todavía ponemos esto y ponemos esto acariciamos mirad lo que os digo vale con ese mod se ven los corazoncitos pero si le das mostrar icono de acaricia mira veis ponen la manita esta la de la manita a mi no me mola me gusta más como está con los corazoncitos y por eso mostrar icono mostrar relleno mostrar animales bueno vale lo quería enseñar con lo de la manita pero a mi me mola más sin la manita pero si solo quieres instalar un mod pues instala ese y te quitas de instalar 4 o 5 ¿sabes? entonces es bastante rentable si no quiere que vaya tan cargado o tener que estar descargando varios mods y tampoco está pendiente de tantas actualizaciones solo tiene que estar pendiente de actualizar solo un mod o sea es ventaja en todos los sentidos lo que pasa que yo no no caí en eso y lo que hice fue instalar esos mods y después que me dijeron ese pues ya está lo instalé pero no pasa nada esto por aquí no lo vuelvas a abrir por favor voy a cambiarle el color a esto ¿no? está un poco feo color amarillo vamos a guardar las cositas por aquí y vamos a hacer caminos ¿vale? vamos a ponernos con los caminos voy a tener que quitar un montón de cosas por aquí vale regalo lo podemos dejar porque ahora mismo vamos muy bien de regalo y que eso lo podemos poner con el mod debería de cambiar algunos suelos en plan de de textura el de ladrillo lo he probado ¿no tienes instalado el automático? es muy muy útil y rápido de usar meter todo en un cofre no no porque me parece demasiado es que yo lo quería jugar con la esencia de Stardew Valley el expande ¿vale? entonces no quiero ningún mod que me modifique lo que viene siendo la jugabilidad yo puedo meter todos los mods que quiera de que sea sin visuales que vale que te ponga la tontería esta que te diga que cambie la interfaz que cambie un poquito los colores de los árboles etc etc pero que me cambie la jugabilidad ahora mismo no ¿vale? porque es que lo noto un poco desbalanceado eso que si que lo de los animales pone si está acariciado si no etc etc pero son cosas tontas en plan de ya está es visual igual que lo del mapa es visual nada más y lo único que te hace es ayudarte para lo quería para el tema de que el expande por ejemplo es muy grande es un mapa muy grande y está dando vuelta buscando personajes nuevos que no tienen ni idea de dónde están porque no los conoce entonces es un poco me vale lo de las notas secretas dije que quería hacer un directo solo haciendo las notas secretas sin que vamos a ir acumulándolas ahí y cuando veamos que tenemos muchas o que tenemos casi todas pues las intentamos hacer ¿vale? vamos a comprar los dos radiadores esto que me hacen falta y ya está pues eso que que solo tengo mods que solo me cambia cosas visuales no que me ayuden a la jugabilidad del juego ya haré alguna serie que sea bastante más complicada y meteremos mods muy guapos que ya cambiará un montón la jugabilidad cambiaremos un montón de cosas y va a estar muy chulo pero eso ya es a futuro estoy ya mirando mods así bastante interesante perdonadme voy a encender la luz porque se ha quedado de toda oscura está medio nublado aquí y eso vale pues ya hemos comprado esto no sé si comprar los cerdos un cerdo comprar animales compramos un cerdo que vale 16.000 cada cerdo si quiero construir cosas no no me lo puedo permitir una oveja vale 8.000 hoy ha comprado un cerdo pero por tener uno ahora mismo ya cuando nos sobre un poco más de dinero para completar el centro comunitario más que nada vale ya lo hemos mandado para allá y lo dicho vamos a hacer caminos y ya tengo esto debería de ir a ver al mago me voy a ver al mago no me traigo la esencia sombría pero bueno pasa nada es que si no se me van a echar los días encima y al final se me pasa el tema de los regalos recordad en esta serie con quien me voy a casar ya lo tengo decidido va a ser con el mago seguro después que en un futuro me canso y digo venga pues nos divorciamos vemos lo que pasa con el divorcio del mago y todo eso y podemos casarnos con otros y ya está no pasa nada vale hablamos con él y se acabó no sé muy bien cómo va el tema del mod este del regalo del día y eso es que venía ya de hecho de fábrica no sé un poco raro eso no un momento Andy está por aquí está en su casa vamos a ir a visitarlo porque es otro que le debo dos regalos y si no me pongo ya se me echan los días y dos regalos no no son tan fáciles de dar ya pensando en el divorcio sí es que me mola mucho tío me mola mucho de tener la libertad de vale te casas con este pero te puedes divorciar en cualquier momento en cuanto que veas todas las cinemáticas tengas hijos yo que sé lo que sea y te divorcias y te vuelves a buscar a otro y ya está no pasa nada y ves más cinemáticas es lo guay es lo que me gusta a mí es lo que yo hice en mi granja me estuve casando y divorciando con mucha gente y viendo en cinemáticas eso está chulo tío tú quieres una cerveza ¿verdad? te veo ahí en la nevera y no la estás encontrando toma te la doy yo ahora esto es algo realmente que me gusta gracias de nada nunca entenderé como Susan puede vivir en esa montaña justo al lado de las vías del ferrocarril esos malditos trenes me tendrían despierto todas las noches feo muy feo de cartú seguro que también lo has hecho seguro que te has casado varias veces y te has divorciado varias veces con gente del juego ¿quién me queda? ahora mismo ah vale esto es lo que me vale es lo que me cambia vale que tiene un candadito diciéndome que ya le he dado regalo que no lo intenté otra vez que no va a funcionar ok pues solo me faltaría Claire Claire y nos iríamos para para la granja vamos a buscar vamos a buscar a Claire que creo que estará trabajando seguramente voy a mirar Claire está trabajando y ya si encontramos a Olivia pues le doy regalo a Olivia y finiquitado dice que nunca es un matrimonio por granja entonces nunca has visto la cinemática lo que pasa cuando te divorcias lo que puedes hacerles a los hijos y todo eso si no lo has visto te recomiendo que lo veas si no lo quieres hacer en tu granja puedes ir a mi canal de youtube y verlo toda la spam ahí guapo en realidad es que me lo ocurre bueno vamos a darle regalo para decir gilipolleces gracias ¿crees que mi gerente se daría cuenta si salgo y hago un muñeco de nieve? esta tiene muchos pajaritos la mente personalmente lo consideraría arte promocional bueno vámonos pero nunca la has visto nunca la has hecho sabes lo que se puede hacer pero nunca la has hecho vamos a darle a Víctor y ya nos lo quitamos de encima ah no era Olivia la que me faltaba era Olivia vale Olivia ¿dónde estás? Olivia no está ¿no? ¿dónde está? supone que está aquí estará en la biblioteca y no la veo como el otro día no se supone que está aquí pero no la vemos entonces no pasa nada nos vamos ya está Olivia se buguea más en el mod ese no sé lo que le pasa es la única que me pone siempre que está en su casa y nunca está en su casa está en su bar en el sótano ostras es verdad es verdad que tenía un bar tú gracias Decar menos mal que está atento a todo tío es verdad ni me acordaba que es verdad que tenía un bar abajo grande grande ¿cómo se bajaba al bar? ah por allí vale yo buscando donde es aquí es verdad mírala donde está la borrachina esto es muy amable de tu parte cariño gracias esto es lo que más le gustaría seguro que es un vino lo que pasa es que ahora mismo no tenemos vino sí, sí ya lo he encontrado que algunas veces estoy un poco en panellos pues eso que te recomiendo que lo veas tanto que se lo puedas hacer a los hijos y después te puedes casar con más gente y tener hijos eso no es complicado es fácil y lo guay es eso es ver cinemáticas yo lo hacía por ver cinemáticas nada más por ver lo que pasaba y eso después es verdad que si los quieres tener todos con todos los corazones etcétera etcétera si tienes el 100% no se te pierde el 100% por bajarle los corazones a uno porque cuando te divorcia esto es un pequeño spoiler pero si te divorcias pues claramente con esa persona no te vas a llevar bien y vas a estar pues a cero corazones pero no pasa nada si tienes el 100% o no se si después te contarás si lo bajas si pierdes porcentaje o algo yo creo que no que no lo perderás vale vamos a poner esto por aquí y esto por aquí por ahí esto está encendido ¿no? vale esto lo podemos recoger todo porque los animales no van a salir ahora mismo en invierno vamos a recoger y así se va llenando los hilos eso ya encontré lo de el altar del abuelo aunque todavía no he ido porque al final no pude entrar pues no sabía cómo se entraba pero ya sé ya sé cómo se entra madre mía de escondido que está el altar vale dejamos ese puñado para que sigan creciendo y vamos a hacer caminitos esto vamos a ver qué solución le damos lo voy a quitar ahora mismo porque para el camino me van a molestar todos bueno estos por lo menos vamos a poner como yo ahora mismo vale caminitos caminitos vamos a coger madera vamos a coger piedra y claro arcilla no tenemos a pena entonces no puedo hacerlo del ladrillo entonces lo de los ladrillos no se puede hacer partiendo de ahí vamos a hacer suelo básico todos estos son los que podemos hacer claro yo este es el típico que hago los caminos que yo haría este por lo menos para determinar lo que vienen siendo los caminos después alrededores ya podemos ir viéndolo después a ver lo que podemos hacer y quiero un día de suerte a ver si lo tuviésemos para para eso para ver para ir a la mina vaya y ver un día de suerte en la mina esto va a ir así porque tengo este pantapájaro aquí allí tengo otro bueno para 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 que no veía nada esto por aquí dejamos uno de diferencia yo creo que con dejar uno está bien vale pues así estaría sería el caminito para venir por aquí y ahora desde aquí vamos a tirarle reto la verdad es que no va a ser muy complicado no sé muy bien cómo vamos a poner los cultivos me podéis ir dando idea yo siempre lo he hecho en un cuadrado gigante y ya está ha sido siempre así de simple ponemos esto por aquí y aquí entraríamos al tema de animales en lo de los animales pondré otro camino diferente para que no sea todo igual esto lo vamos a quitar de aquí y subimos vale hay que ir por aquí también que lo meteré así más o menos debería de subir uno a lo mejor ahora lo vemos me puedes decir cómo se llama la nueva mochila cómo se llama el mod de la nueva mochila voy te digo un segundo a ver a ver si lo veo rápido se abría en este estaba el de la mochila aquí vale mira aquí lo tienes lo paso por ahí por por el chat y ya para la gente que lo quiera también pues ahí lo tienes a ver dónde está el chat aquí ahí lo tienes ese es vamos a coger más caminos de nada aquí no ayudamos entre todos eso es lo guay y no ayudando y debería de tirar por aquí vale eso lo tengo que hacer un poco mejor está ahí un poco pocho esto a ver esto lo quitamos como hago el giro ese así así está bien el giro y ahora por aquí subimos no sé si tapas las escaleras esto queda bonito así yo no lo veo bonito ¿verdad? no no está guay ¿verdad? hacer esto porque las escaleras son muy bonitas para que tú vengas y las tapes la verdad ahí estamos y aquí estamos esto no tiene nada de importancia es solamente esta zona así y ya está ¿vale? entonces ¿esto qué es? no es nada ¿no? ah sí es una piedra ¿cómo? vale no sabía que las piedras también tenían nieve hostia porque queda guay así el caminito y la escalera así guay me gusta ok pues seguimos poniendo más caminos por aquí así mañana tuviésemos suerte y hacemos eso de la mina que tengo ganas de ir a la mina la verdad porque quiero farmear el tema del eridio no sé si así vamos a ir bien sí así vamos a ir bien o echarle uno más para acá no sé me lo voy a llevar los tres no los tres no los dos es que aquí vamos a chocar con este árbol que tiene que ir fuera claramente esa zona es de recolectables si mal no recuerdo aunque no sé es todo diferente acá pero había un monte donde que habían recolectables casi diario ¿sí? pues en ese no es yo ahí he montado he entrado tres veces y las tres veces no había nada no había nada había basura nada más piedras y palos es lo único que había ajá qué lástima que no me dejé poner camino hasta ahí hasta la escalera la verdad ese queda muy guay eso hostia tengo que hacer la misión esa de la calabaza que a lo tonto no la he hecho está bien ¿no? ¿os gusta o no os gusta? pues es una puta mierda podéis ser sinceros no ya te sentaste ¿qué hiciste? qué cagada pues parece que ese monte la han quitado la verdad eh vale yo ahí no haría más caminos porque aquí ahora mismo no hay nada que me interese así que volvemos por el caminito ahora mismo estamos definiendo un poco lo que viene siendo la granja lo básico lo que tenemos y después ya veremos cuando estén todos los edificios pues iremos haciendo más caminitos para ir a esos nuevos edificios que vayamos construyendo vamos a quitar este brote de aquí y yo creo que así iremos bien ¿no? si el camino este no me engaña iremos bien vamos a quitar toda la porquería de aquí quitamos esto ya era hora de decorar la verdad en realidad siempre hago lo mismo en toda mi granja decoro siempre en el primer invierno es cuando empiezo a hacer los caminos y eso es cuando siempre empiezo a decorar vale ahora mismo aquí no vamos a hacer nada de caminos quiero ver como iré a lo del tema ese de las cosechas tengo pensado en hacerla de alguna manera aunque no sea lo más lo más rentable porque no es rentable lo que quiero hacer pero para darle un toque diferente porque toda mi granja siempre se termina en siendo iguales si la verdad es que si es que es la mejor porque no como está todo blanco está todo así puede hacer lo que te dé la gana la verdad es que está muy guay porque no tienes que estar pendiente de cosechas no tienes que estar pendiente de nada así que si es un buen tiempo y por lo menos te entretienen en el invierno que es un poco pesado el invierno esto que es suerte no la suerte era verde la suerte no estará de tu lado hoy cuando tendremos suerte mañana nevará en el invierno que nieva un día así y un día no o que porque madre mía como vamos ok se ve bonito vamos avanzando vale vamos a hacer voy a hacer el tema de los animales los dejamos hechos después ya le pondré camino a los animales no sé qué camino le pondré no sé muy bien cómo ir a todos los establos y todo eso hasta que no tenga todos los establos y todos los corrales no le voy a poner camino porque no sé bien cómo cómo lo voy a terminar poniendo a final no sé si aquí pondré establos y corrales no lo sé vale pero quiero llenarlo quiero que sean muchos animales quiero tener una granja con muchísimos animales hay un mod que podemos tener las autocaricias podemos tenerlo para craftearlo que el crafteo que he visto es súper sencillo y sería muy chetado creo yo o que Marni no lo venda y no lo vendería por lo que he visto a unos 75.000 está bien está mal pues no lo sé la verdad no lo sé lo que pasa es que quita un montón de trabajo la verdad podría quitarte pues todo el tema de los animales una vez que tenga los recolectores automáticos pues no debería no tendría que entrar para nada solo para coger lo que necesites y hacer la leche ese no lo conozco cuál el que he dicho de del que lo del el acariciador automático ese no lo conoces yo lo he visto porque la verdad he hecho que eso no he hecho que eso no soy tonto verdad vale da igual no pasa nada es que he estado investigando un montón porque eso estoy pensando para nueva serie y todo eso y estoy mirando muchísimo qué sucio sí pero de claro yo no sé si tú has jugado mucho cuando tienes el 100% a ver cuántos autocaricias tienes yo en mi granja del 100% tengo uno uno y con mucha suerte uno o dos no lo sé creo que tengo uno o dos vale pero ten en cuenta que bueno en mi granja del 100% por lo menos yo solo tengo cuatro de animales que tengo pocos pocos animales pero el que tenga muchos animales cuidado que podemos hacer un segundo que estoy aquí pensando a ver también voy a darle regalo a este muchacho si conseguí a darle regalo ya pero yo lo voy a dejar Pivert lo dejaré con el con los todos los corazones a los animales una vez que lo dejen con todos los corazones a mi lo que me gustaría es que se mantenieran sin tener que yo estar acariciándolos es lo único que quiero yo lo voy a hacer para que tengan todos los corazones y aparte de ahí que se mantengan por lo menos estaba viendo armar una zona de cultura con ellos bueno tú has sido solo cuatro veces yo no sé si habré hecho 20 30 runs desde que salieron ¿cuántos crees que me han salido? ¿dos? ¿tres? como mucho contando todas mi granja que no no solo digo ya la mía propia la mía del 100% todas las que tengo ¿cuántas me han salido? ¿dos? autocaricia tiene una probabilidad demasiado baja lo deberían de cambiar la verdad o bueno esto es un poco no sé si es spoiler o no pero si vas es que me parece muy injusto porque si vas por el camino del centro Mercajoja cuando haces al Mercajoja pues te lo vende Mercajoja cuando terminas de completarlo después te lo vende y es súper sencillo de conseguir claro así en cualquiera pero la verdad que a mí me cuesta un montón tendré yo muy mala suerte o yo que sé pero me cuesta un montón entonces por eso os pregunto ¿queréis que lo haga o queréis verme hacer lo de los animales todos los días? pero cuando tenga muchos animales no lo haré porque me parece un poco coñazo eso vale vamos a hacer más caminos porque no tenemos mucho dinero tampoco tenemos nada más que hacer es cosa usar la suerte a tu favor y en el expande hay forma docena de sacar suerte ¿tú crees que con suerte lo conseguiré? lo vamos a probar lo voy a hacer con suerte a ver lo que pasa ya es que con con mercajoja es más fácil sí, sí, sí lo sé, lo sé lo sé que si tienes la autocaricia y no lo tienes hecho no tiene los corazones al completo los animales sé que si le das caricia y está la autocaricia subirás más rápido supongo claro sí, sí no yo bajo y yo no busco en plan son aleatorios no no se pueden buscar o son como en la mina del pueblo son los números redondos en plan el 30 el 40 el 50 pero los pisos de la cueva de la cueva para que te toque lo del tesoro ¿cuáles son? el 40 el 50 el 30 esos 30 35 40 45 así ¿qué iba a hacer yo aquí? yo nada ¿no? a ver procesar que odas no son fijos entonces tienes que tener suerte para que te toquen ¿en serio me ha tocado esto? es mierda sí, sí son 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 aleatorios suponía que eran aleatorios lo he preguntado porque digo a lo mejor estoy chalado pero al ser aleatorio no es tan fácil es de suerte ya está que sí que a lo mejor si me pongo a hacer lo de las comidas de suerte y todo eso lo probaré lo probaré en mi otra granja tengo todo y lo haré a ver en cuántos viajes lo saqué y os diré subiré un vídeo exactamente a ver cuántos intento hasta que me toque otro autocaricias así que esta noche ya sé lo que voy a hacer yo voy anillos de suerte más rock candy looking lunch y bebida de jengibre ok me lo voy a apuntar que esta noche lo voy a hacer de verdad vamos a ver lo voy a copiar aquí como me lo puedo pasar a mi mismo tío donde puedo copiar esto vale ok ya lo tenemos todo bien vale continuamos y lo probaré vale ya lo diré eso es verdad puedo resetear el día pero si reseteo el día una pregunta vale si reseteo el día me tocarán cosas diferentes en esos pisos o me seguirá tocando lo mismo porque a lo mejor vale reseteas el día pero la suerte sigue siendo la misma mano en plan los pisos tendrán lo mismo supongo o se resetean otra vez de nuevo ok voy a coger madera madera y piedra la madera no sé para qué la cojo pero la he cogido y seguimos haciendo caminos si todo aleatorio eso entiendo vale se resetean vale vale pues entonces lo probaré vale si claro resetearé el día para no estar gastando muchos materiales eso es lo que yo hacía cuando no podía llegar a nivel 100 con lo de la misión de Mr. King cuando iba con bombas y todo eso y a lo mejor no lo conseguía porque era era un poco más malo o no iba con días de suerte o cualquier cosa reseteaba el día y así no perdía toda la bomba todo lo que había comprado de bomba y eso es buena técnica la verdad no hombre no quería pasar es aleatorio porcentaje te puede salir 10 cofres y si si resete y te puede salir 5 o 15 porcentaje vale es raro que diga adiós que mal rom quiero resetear muchas gracias Decar que aproveche tu almuerzo madre mía alguno almorzando y otro a punto de cenar bien guay que aproveche que aproveche el almuerzo que vaya bien estaré un rato más todavía por si después te quieres pasar otra vez un placer siempre que estés por aquí la verdad vale vamos a a quitar todo esto la verdad es que no veo nada aquí vamos a quitar un poco de árboles que me está entorpeciendo un poquito lo que viene siendo la visión y después vamos a tener que ir a la mina sí o sí porque nos estamos quedando sin piedra haciendo los caminos y debería de ir a la mina ya sí o sí para empezar a palmear un poco de piedra para los caminos y eso vamos a quitar todo esto voy a limpiar esta zona ya por primera vez lo que llevamos de fuego estuve pensando en meter el mod del invernadero un poquito más grande pero digo no porque no me hace falta no lo veo útil ahora mismo no me hace falta ahora mismo entonces no lo quiero y ya lo meteré en otra serie que tengo pensado mucho más grande que sí que me cambiará un la serie que tengo pensado va a ser aparte de que va a ser algo muy grande será difícil también ¿vale? va a ser un Stardew Valley difícil de jugar pero eso como Deckard también me dijo que pronto a lo mejor actualizan Stardew Valley a 1.6 y si actualizan el juego tienen que actualizar los mods y algunos mods dan fallos y se pierde el progreso no todos o no siempre pero para qué arriesgar si pronto lo van a actualizar y además tenemos esta serie activa quiero terminar esta serie y tengo varias series con el vanilla ¿vale? que también las quiero hacer y creo que también van a estar muy chulas y son series que no he hecho nunca aunque tenga el vanilla al 100% pero no a lo mejor no he hecho esas cosas nunca y entonces pues tengo ganas de hacerlo y también jugaremos en vanilla hasta que salga la 1.6 y vea que todos los mods están actualizados y todo eso y está todo perfecto y sin riesgo de perder el progreso en ningún momento pues eso madre mía me enrollo más que yo que sé voy a quitar esto de aquí en serio ponemos esto así y esto por aquí vale vamos a quitar todo esto que me está molestando esto esto y esto creo que los caminos así están bien ¿no? que lagazo ha pegado después de esa última piedra y ha pegado un lagazo le falta ahí y yo creo que ya está ¿no? está bastante bien ahora por aquí se va la tumba de mi abuelo ¿no? si no recuerdo mal si no vi mal vaya si si funciona perfectamente la verdad de nada de nada además tú me ayudaste muchísimo con lo del mod este de la info y todo eso la verdad es que más he estado ayudando con lo de Lewis Morris y todo eso así que se agradece un montón y eso es lo guay de estar compartiendo cosas tú sabes una cosa yo sé otra y así nos vamos ayudando y todos vamos aprendiendo y lo vamos haciendo todo mejor es lo chulo de ir compartiendo cosillas ¿cómo paso yo hasta ahí? ah vale sin caballo seguramente que pueda sin caballo lo curiosidad quiero coger la nota de lo del abuelo vaya que la sigo teniendo ahí puesta vale voy a pasar sin caballo porque seguramente esto sea así ok un segundo quería probar lo del meteorito este vamos a entrar ya en esta zona ya va siendo hora de ir limpiando esta zonita y voy a probar picar el meteorito con este pico no creo que funcione creo que es solamente ah pues sí sí funciona vale podemos entrar ya en esta casa porque no hemos entrado ¿qué ha pasado aquí? bueno hemos entrado aquí ya vale sí funciona ¿qué pasa aquí? ¿ya está? ¿hola? ¿hay alguien en casa? vale esto imagino después de haber jugado mucho esta vez vale supongo que esto se iniciará cuando termine el centro comunitario cuando acabe el centro comunitario esto se desbloqueará ¿no? supongo vale pues tenemos una casa ahí que no sé para qué será no sé si ahí se vendrá alguien no tengo ni idea ahora hacha vale espera mi regreso a los albores del tercer año tu abuelo un poco de mal rollo da a mi abuelo diciendo esas cositas vale por ahí ya no se puede pasar así que nos vamos vale pues vamos a dormir no tiene nada que ver con el centro comunitario en serio no se va a desbloquear cuando terminemos el centro comunitario como por ejemplo el cine o yo que sé hay varias casas abandonadas ¿será con Lewis? ¿cómo me dijiste? ¿será nuevas cosas que nos da Lewis? no lo sé estoy diciendo cosas aleatorias pues tengo curiosidad de lo que pasará por ahí la verdad esto lo quiero tirar y esto de recolección vamos a guardarlo por aquí que no se me guarden las cosas me da una rabia no se guardan o para su suelo a esperar vale no, no, no no quiero ningún spoiler solo yo yo hago muchas preguntas al aire soy así de tonto hago muchas preguntas al aire no quiero respuestas si son spoilers no quiero respuestas vale yo me espero pacientemente si hace falta jugar 30 horas más para descubrir eso tranquila que yo lo voy a jugar y lo vamos a ver mira tenemos suerte chicos hoy me siento un poco afortunado un poco afortunado no es que tampoco seamos los más afortunados del mundo pero me siento un poco afortunado vamos a ir a la vendedora ambulante y nos vamos mañana que un nuevo logarto ha salido del juego vale ya tenemos nuestros dinosaurios alguien quiere que le ponga el nombre de alguien al dinosaurio quiere que le ponga vuestro nombre a un dinosaurio o no o lo ponemos aleatorio vamos a ver el nombre aleatorio es Nina mientras que os llega la información a vosotros Bome Guanu Tratra Branique Paisper Boma Besa Tayanin Finose Rinono Mabo Ray Charta pues Charta vale fin continuamos a ver lo de los animales lo tengo un poco abandonado ahí yo por el tema de que no le estoy haciendo más mayonesera más mayonesera y debería voy a poner hacer patos mismo bueno y gallina oscura también debería pero bueno ok esto por aquí ostras vale regalos lo dicho vamos super bien vaya lo tenemos todo lewit ya podemos hacer el primer evento con él podríamos forzarlo un poquito a ver donde podría ser ese evento yo creo que entrando al pueblo saldrá el evento con lewis y a ver si se ve algo nuevo o sigue siendo los mismos eventos de lewis ok pues voy a entrar rápidamente bueno no no hemos ido a la vendedora ¿no? voy a cogerme una esencia oscura para dársela a a nuestro amigo Rasmodius y y después vamos a al pueblo de todas formas tenemos que esperar hasta las 10 para que aparezca pam y se ponga en el tema del autobús a trabajar la verdad y ya está vamos a ver que tienes hoy hidromiel mira semilla invernal semilla invernal vale pues nada no tiene nada interesante la verdad que no vamos entonces al mago vamos al maguito el mago estará aquí abajo ¿no? sí ah ya le he dado dos regalos tonto eres un poco tonto da igual no pasa nada me gusta perder el tiempo un poquito me pica un montón el ojo no sé por qué pero lo que me está pasando vale volvemos para casa y nada vamos para para lo de Pam y a ver si vamos a entrar al pueblo por aquí antes de irnos para el desierto a ver si por aquí se activa el evento de Drewis no voy a entrar en su casa en su casita no sé dónde se debería de activar no tengo ni idea ni tampoco la hora puede ser que no sea por la mañana sea por la noche vale parece que no espero que todo vaya bien por la granja vale buenos días vale pues vámonos sí 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 nos vamos nos vamos para la mina a ver si nos toca la esquila prismática con un poco de suerte a ver si nos toca un montón de iridio y podemos avanzar hombre una esquila prismática la verdad es que me vendría muy bien estaría muy sano eso y oye en el centro comunitario me queda esto en una me invernal que no me aparece no sé por qué sí me había dejado donde el caballo se bugueaba tú increíble vale vamos a por a por la mina a ver si tuviésemos suerte venimos con un poco de suerte la verdad no es mucha no es el más afortunado creo yo o sí este es el máximo de suerte no lo sé no sé si es el máximo el día de suerte a ver lo que se nota el día de suerte vale con los motos me saben mucho cómo cómo va funcionando el juego hay un mod que he visto que es que te dice cuál es la escalera en plan te lo marcan con un recuadro verde es la piedra que tiene la escalera siempre me pareció gracioso la verdad me pareció gracioso y demasiado chetado lo podríamos hacer algún día sin de bromas a ver a qué nivel llegaríamos tiene que estar gracioso podría probarlo una vez lo que pasa es que eso recoger el gustillo y cuidado imagínate aquí entras y pum te pones el recuadro verde en esa piedra y ya está coges la piedra y te vas no sé cómo funcionará de exacto puede ser que sí puede ser que no puede ser que no sea muy exacto tampoco hostia qué tortazo me ha llevado mira nueva nota secreta ahora la leemos me están llamando en serio y no me ha salto la llamada claro me están llamando no sé por qué pero me llaman en una hora dejaremos el directete vale a las 9 tengo que irme así que eso que en una hora nos vamos ok a ver todos los autogaricias que nos podemos llevar hoy pero claro en realidad aunque te llenes de suerte eso es una pregunta mía aunque te llenes de suerte a lo mejor tú no estás buscando autogaricias a lo mejor tú estás buscando ropa ¿sabes? entonces el juego ¿cómo sabe lo que te tiene que dar? no lo sabe el juego te da lo que te da la gana y se acabó ¿no? entonces para ti a lo mejor es tener suerte que te toque autogaricias pero para lo mejor a otro no le importa nada el autogaricia y lo que quiere son esquilas prismáticas no le ha tocado ninguna ¿sabes? es un poco raro eso de con suerte lo conseguirás todo pero permite que lo duda échame ya el tema de escalera y eso seguro que se nota con la suerte eso seguro qué pesado sois vale vamos a tirar por aquí picamos picamos por favor una escalera vamos a comer esto debería de comérmelo siempre lo digo pero nunca lo hago ah mira qué suerte yo sí que tener suerte todo lo demás es tontería uff mira voy a matar la baba a ver si me da iridio y así conseguimos el anillo encantada bueno no sirvió para mucho matar a esa baba vale saltamos y caemos cuatro pisos bueno está bien vamos para para vamos por aquí por aquí necesito mucho omni queodas bueno omni queodas siempre se necesitan si no es para los artefactos es para los minerales y si no es minerales para el artefacto da igual siempre se necesita un montón de omni queodas venga por favor que hora es son las cuatro y media vale bajamos así podemos ir un poquito más deprisa cuando tengamos cuando tengamos cuando tengamos el pico de iridio que es lo que primero que voy a mejorar seguro a iridio el pico iremos mucho más rápido porque esto de tener que estar picando las piedras dos veces se hace que vayas un poquito más lento parece una tontería pero se nota un montón vale por aquí esto me lo voy a llevar porque necesitábamos farmear piedra así que no lo llevamos dame otra hostia tío ahí estamos ¿otra? antes de dar la suerte ahí estamos nos llevamos todo eso esta vaga no puede pasar vamos a leer las notas secretas para que vale esta nota secreta es de es una nota secreta ya está no es de nada y esto vale pues otra ubicación y ya está el día que haga todas las notas secretas estará guay yo creo que va a estar guay y mucha gente a lo mejor no sabe cómo funcionan las notas secretas vaya solo por los comentarios de youtube mucha gente en vídeos que subía de notas secretas me preguntan un montón por las notas secretas la verdad gracias vamos no me ha dado la bajada no hay bajada para allá tengo una bomba no no tengo bomba vale me tengo que acostumbrar a eso de que tenga un hueco más porque le doy muy rápido al obstabulado pensando que voy a volver otra vez a eso y no porque como al tener un hueco más pues se me hace más raro vale el monte de la mochila está muy guay está guay eso de tener un espacio más se agradece lo que pasa es que ahora mismo no creo que tengamos tantas cosas como para que nos haga falta eso ¿sabes? pero está entretenido tenerlo y a mí es que me gusta mucho a mí no me haría falta porque me gusta mucho tener el inventario muy limpio entonces yo creo que a mí no es a una persona que le haga falta a ese mod pero a gente que le gusta llevar muchas cosas en el inventario debe estar bien vale no hay ningún murciélago ¿no? por aquí madre mía otra nota secreta bombas nos comemos las barritas ya me quedan dos nada más me mía las barritas nos van a acompañar toda la serie pues todavía tiene que quedar algún monstruo más aquí arriba debería de haber alguno este ahora este se va a poner a dondear vale tampoco hemos ido a ninguna sala de estos del tesoro que sería lo suyo nada seguimos sin ver tesoros me ha dado una hostia tío oh vámonos ahora comemos va a caer ahí estamos bueno ¿qué vamos a comer? vale apartamos al bicho y tiramos lo que me parece extraño parece que nos dieron la recompensa de llegar al nivel 25 aquí en la mina en la cueva pero no me ha vuelto a salir la misión esa de llegar al nivel 100 aquí o es más delante no lo sé pero me dieron la recompensa de 10.000 de oro por llegar al nivel 25 mi perra creo que se acaba de tirar un peo y no ve como huele la pobre mía se ha quedado descansando madre mía señora gala ¿de dónde está? hola ¿dónde está? vale ¿qué pedazo de peo se ha tirado aquí debajo? como huele tú vale mira tenemos escalera nos vamos más escalera nos vamos ¿tortón que me llevo? no comemos esto más escaleras madre mía de piedra yo me voy a gastar las bombas estas ah mira si hay escalera ahí tonto bueno podría haber salido algún agujero se ha fijado rápido antes de que venga el bicho ese iridio veníamos buscándolo y una esquina prismática por favor tú me vas a darle aquí la prismática seguro ese está guay haberlo dicho y que hubiese sucedido era la baba esta esta es baba seguro tenemos diamante que no lo he pedido el diamante aparece cuando no se pide el tío siempre aparece voy a coger esto voy a coger esto llevármelo ahí pues nivel 29 nada más 30 bueno 30 no hemos visto ningún ningún nivel de tesoros no hemos visto aquí la prismática no hemos visto nada hemos visto que me voy a morir estado a puntito eh damos esto los bichos estos que te pueden dar la esquina prismática estaría muy bien más bombas también está bien eh que me muero teníamos ahí vale teníamos iridio pero bueno ya no nos daba tiempo no íbamos a desmayar seguramente entonces no quiero perder dinero que es el problema de eso de desmayarte que te van a quitar dinero pero bueno cuando te sobra el dinero te da igual desmayarte importa poco pero cuando estás un poco ajustado al presupuesto te jode te jode que te quiten mil a lo mejor así por la cara y lo que me parece raro que no me haya tocado todavía es el ñame invernal suele salir a patada pues ni uno tenemos más notas secretas es una nota de maru vale esto esto está guay también esta cinemática que pasa con ella uy el perro creo que se ha levantado pasa nada pasa está muto ¿no? vale el día está en tus manos bueno sabes que no es mucha suerte pero bien ah mira esto es otro mod lo quería enseñar tengo una petición se sale de lo común me harás el favor de mantenerme mantenerla en secreto quiero que le entregues a una matista a Emine vale vamos a hacer unas cuantas misiones que las tenemos por ahí acumuladas ya tanto la de la pesca del calamar como la de la calabaza y la de Klim bueno esto es otro mod que os quería enseñar lo estáis viendo por aquí que es ese que que cada esto hay que entregarlo a Gunther no que cada cultivo cuando haces vino o no sé o envasadoras o cualquier cosa te sale de un color del color de la fruta que hayan metido por ejemplo esto es de calabaza pues sale naranja este de maíz sale amarillo y este de berenjena sale morado y es un toque que me gusta la verdad es que quedan bonitos los colores estaría gracioso me lo voy a guardar para tenerlo ahí y a lo mejor hago por qué tontería con ellos vale podemos guardarlo aquí mismo ¿qué opino eso? están bastante graciosos que sean de diferente color me gusta me gusta lo vi y dije un toque de variedad la verdad y quiero ver lo de la fruta milenaria de la carambola y todo eso tiene que estar guay la carambola tiene que ser amarillo claramente y fruta milenaria tendrá que ser azul no tiene mucho misterio no tiene mucho misterio ¿quién hay ahí? nos cogemos esto nos cogemos esto por aquí ok tenemos esto a hacer esto también y ya está ya está cuando tenga más establos más animales y todo eso ya nos pondremos por lo de los animales lo ordenaré y lo pondré todo bien ahora mismo lo dejamos por aquí cogemos el diamantito este que nos va a venir muy bien y y y y ¿qué más? ah el gusanillo este también está bien y el ñame invernal ¿cuándo nos saldrá? no debería de aparecer así aleatorio es que no tenía ya lo de la cantera no hay ñame invernal vale me ha quedado claro después de eso ¿quién nos queda por darle regalo? a Claire nada más vale pues Claire estará trabajando así que nos vamos a ir para allá y le damos un regalito eh guay guay eh lo que pasa que tenemos poco dinero eh muy poco dinero voy a vender diamante este ahí vale a ver si con suerte podríamos ver la cinemática con Lewis a ver si tuviésemos suerte que no lo creo porque no si no es ahora puede ser que sea en el bar a lo mejor él suele estar por allí yo voy para allá pero yo no sé si Claire está trabajando sé o sea Claire y Martin o sea están los dos voy está Martin trabajando aquí y Claire pues está aquí reponiendo gracias hola y ya está mira tenemos nuevo logro colegas o sea ya hemos subido dos cuatro y cinco tenemos cinco corazones Sofía ha ido decayendo Sofía iba super fuerte iba en primera después iba Andy y ahora Sofía ha decaído a tope ya Sofía ha desaparecido casi pero bueno una vez que tengamos los corazones con ellos pues ya se quedarán ahí se guardarán y ya no hace falta estar dándole corazones vamos a hacer aquí lo de bueno mira ahí está está Lewis por ejemplo vamos a procesar geodas a ver si podemos entregar algo a ver si podemos donar algo pizarra iridio no viene bien ahora vamos a hacer lingote vale voy a poner a hacer lingote aunque no tenemos dinero para mejorar herramientas a nivel de iridio porque soy así desgraciado pero bueno no pasa nada se intenta vamos a intentar donar algo por aquí hay un montón de gente leyendo libros aquí ¿no? solo una a ver recoger recompensa que nos ha dado nada interesante ok pues nos volvemos nos volvemos para la granja para dar el bus esto no lo voy a coger hola pam ahora lo malo es que he dejado el caballo allí ¿no? no sé si ha sido buena idea hacer esto de volverte andando porque ahora dejas el caballo allí y es un poco me andar por aquí pero bueno todas estas las vamos a vender mira ya te dicen el precio o sea ya no es sorpresa por iridio te dan 100 ¿eh? por cada iridio vale no tenemos apenas ya está para dos que triste muy triste eso ¿eh? ¿qué más podemos hacer? voy a poner a hacer hierro por hacer algo por tenerlo hecho pero ahora mismo no nos hace falta así y lo dejamos un poquito un poquito más haciendo esto lo dejamos por ahí esto lo dejamos por aquí vale voy a soltar esto de de lo de la leche y vamos a mirar el invernadero no sé si habrá algo interesante en el invernadero creo que no porque no han pasado apenas día o sea que el invernadero debe estar más o menos igual ahora después cuando bueno es que tengo toda la toda la desagrada pero bueno quiero echarle una fotillo a lo que viene siendo la granja para ir comparando ¿vale? mira aquí ha crecido más o menos brosella un día esto le quedan nueve esto le quedan cinco y estas veinticuatro calabaza nueve días vale que tengo que traer un cofre me tengo que traer un cofrecito ya aquí vale pues voy a tonar unos cuantos árboles para hacer un poco de tiempo y podríamos limpiar un poco lo que viene siendo eso de ahí abajo todo esto para mañana cuando le hagamos la foto que se vea más o menos decente ¿sabes? sin tanta porquería por aquí aunque la hierba esta en invierno le da un buen toque está bastante guay el toque que le han dado nevada me gusta mucho será porque no la tengo nada vista y por eso me parece guay porque si la tuviese super vista como la del vanilla pues diría vaya vaya pero tengo ganas de ver la primavera con el con el mod este que cambia las texturas y el verano que es lo que me quedan por ver el otoño la verdad se veía espectacular me gustaba muchísimo ayer vimos la diferencia en directo con las imágenes con las capturas y guau como se veía es que es una delicia tú como se veía el otoño me gustaba muchísimo creo que el otoño es mi estación favorita por colores creo que es la mejor junto a primavera yo creo que sí y la peor el invierno por colores digo después por estar prefiero estar en invierno vamos a quitar todos estos árboles de aquí que están aquí pelados y no pintan nada aquí vale tiramos todo esto perfecto me he gastado 50.000 en la mochila y debería haberme la ahorrado a lo mejor ya no cogemos más heno no no estamos cogiendo heno entonces lo dejamos y vamos a dormir porque no voy a hacer nada más en el día de hoy así que dormimos voy a soltar las semillas por aquí la madera por aquí y voy a recoger el de este que si no mañana se ve en la foto ahí está el hierro vale ¿qué pasa? smoke talking and the phone door ¿cómo? hey estoy a punto de verificar la integridad estructural de tu cobertizo abandonado en tu propiedad tengo una licencia de asociación de construcción de república de Fergill para asegurarme de que los edificios abandonados no estén a punto de colapsar vale ostras vale por eso me decíais que me esperara ¿no? si vienes un momento puedes ver el progreso de mi inspección vamos claro ostras vale ya entendía lo de espérate ¿no? vale vale ¿qué pasa Robin de hecho podría restaurar este cobertizo si tuviera los materiales sería un desafío eso seguro ¿cómo? ¿cómo? ¿pero esto que lo vamos a utilizar como casa? visítame en mi taller y podremos hablar más sobre los detalles esto tiene que costar rascaro esto va a ser no sé si será muy complicado de conseguir pero tiene pinta de ser caro ostras tú vale mañana trabajará Robin mañana es domingo mañana trabaja todo el mundo en este pueblo van al revés un domingo están todos trabajando todos nadie se sarta un domingo de trabajo ahora un un martes no es ni Peter ni Peter en su puesto de trabajo tú ahí tenemos reina de la salsa tenemos vendedora y tenemos cumpleaños de Caroline que no nos interesa ¿Pier? hola y bien ya casi llevas un año en Story Valley ¿no? casi casi si me sigues comprando semillas el año que viene doblará la productividad esto es cinemáticas del Vanilla ¿no? esto es típico ¿no? y tengo una noticia fabulosa el año que viene venderé nuevos tipos de semillas en la tienda seguramente tendré una variedad nueva cada estación bueno eso es todo lo que quería decirte que te vaya bien pues ya está no me regales nada ni nada ¿eh? ¿sabes? yo ni me molestaría empujar las semillas de la competencia las semillas de piel son las de mejor calidad que vas a encontrar en ningún sitio te lo garantizo vale ¿echamos fotos? ah he echado fotos los animales como no salen creo que le hicimos fotos ya ¿verdad? en invierno ¿otra vez? me alegro mucho que formes parte pero si hace nada que me has dado mañana nos reuniremos todos cerca de la casa de Andy y caminaremos hacia el lugar de pesca ah mañana es al lado de la casa de Andy ¿vale? pues iremos vale ese evento de la pesca de siempre lo que no sé si habrá cosas diferentes ojalá que sí por favor yo le voy a echar la foto me hace ilusión ¿vale? y montar en mi caballito aquí pum pum opciones de mod ostia esto que ah vale para configurar mods vale ok a ver si esto es un ñami invernal por favor casi los ñami invernales me acuerdiere y diría que me cuesta un trabajo conseguirlos suerte no tenemos nada domingo día 7 la vendedora y poco más vale vamos a coger esto ok ahora ponemos huevitos aquí a hacer vamos a entrar aquí las vaquitas y esas cosas mañana seguramente que el directo sea por la mañana ¿vale? mañana y el domingo seguramente que los directos vayan a ser por la mañana porque por las tardes a mí es que me gusta mucho la fórmula 1 y tengo fórmula 1 ya está es lo único que hay ya está hay fórmula 1 y no se puede perdonar así que ya está el directo por la mañana pum no sé exactamente la hora más o menos a las 11 horas españolas sí 11 horas españolas para que sean 3 horas de directo como siempre hacemos y ya está y ahí lo tenemos me he llevado una esencia sombría le damos regalo a Rasmodio ahora que me he acordado esto por aquí ¿cómo vamos de materiales? de madera vamos muy bien yo sabía que con el expander no te falta madera nunca porque ya se ve ah espérate no sé si han salido las grosellas si han salido las grosellas podemos ir ya pensando en buscar Robin un segundo he escuchado no, no ha pasado nada ¿no? sí las grosellas están listas perfecto ya te dicen que le quedan 5 días para que vuelvan a salir es lo guay del modo este también que sabes más o menos cuando tienes que venir y ya está está muy bien esto lo vamos a vender entero ¿vale? vamos a hacer algún vino así de grosella para que salga de color rojo pero poco más me gustaría tener todos los vinos de todos los colores eso tiene que estar guay tener un montón de cosas de colores para después ponerla en estantería y poniéndola en decoración y eso lo puedo ir mirando vale 8 días 4 23 bueno a ver le quedan un montón hacen que tiramos le tiramos eh guay pues vamos a tener un montón de dinero ¿no? bueno tampoco no mucho porque no la grosella no es que nos van a nos van a dar muchísimo pero algo más pues tendremos ahora iremos a Robin y miraremos eso ¿vale? que me pese en toda curiosidad la verdad de saber lo que pasa ¡ah mira! ¡ñame! ostras pues mira ya tenemos que ir a Robin seguro ¿qué tienes tú para mí? un zumo lo que tienes comida de anguila que no me interesa y y y vamos a darle a los Ravmodios a ver si tenemos nueva cinemática con Ravmodios que puede ir tocando ya eh aquí hablamos un momento ahí perfecto la calabaza debería de cogerla Andy también ok voy a coger calabaza voy a coger ¿qué más hacía falta? misiones calabaza y amatista vale como tenemos que pasar por la granja pues vamos por ahí y cogemos todo eso y si vemos a la gente esa pues ya vamos haciendo misiones y ya aprovechamos el día a tope mi perro algunas veces digo yo creo que está loca algunas veces las tengo que mirar para ver para confirmarlo vaya vale pues vamos a coger las calabazas así hacía falta una amatista que ahora la cojo de allí pero una calabaza la tengo que coger de aquí una amatista la cojo de aquí y lo otro lo tengo que ehm tengo que pescar el calamar que no debe ser muy complicado mira que guay te dice donde va y todo vamos para casa robin esto ya está está en su proceso a ver si para la primavera ya han crecido todas todos los árboles y ya podemos ir poniéndole más el solecito y quedará mucho más bonito vale cuando eso queda decorado queda super super guay siempre una zonita sin de árboles siempre está chulo y la verdad es que está muy bien ostras son menos 20 pensaba que era más temprano que no iba a ser tan tarde mira tenemos cinemática y todo ostras que guay crea que no que solo iban a poner la opción y ya está sé que materiales necesito así que vamos directo al negocio estimo que van a ser 150 unidades de madera 600 unidades de piedra 50 lingotes de hierro y 20 pi como hay mucha hay mucha madera podrida y óxido eso es lo que la edad puede hacer hacerle a un edificio con los años vale y que me queréis contar con eso no hay prisa en este proyecto no hay reúne los materiales en tu en tu propio tiempo en el tiempo que necesites vaya puse un cofre en el edificio para que deje los materiales cuando los sostengas vale vaya o sea que cuando los tengamos lo dejamos allí y ya está vale entonces no hace falta hablar contigo ¿no? de nada 10.000 debería de mejorar la casa a lo mejor ¿no? vamos a hacer lo del ñame lo dejamos hecho y tendremos que ir pensando en dejar el directete ya oh dios mío para mí gracias ¿vas a participar en el concurso de pesca de mañana? solía pescar cuando era más joven pero nunca volví a hacerlo mucha suerte mañana pues a lo mejor hacemos el evento o lo dejamos para el próximo día para mañana vaya que mañana voy a jugar si o si ñame ñame invernal va aquí ya dejamos esto hecho no sé si jugar el evento o no vale según según me apetezca no tonto has perdido el regalo inútil pero ¿por qué? si no le he dado nada venga vale gracias hasta luego ¿me la ha dado? lo que sea no me la ha dado tú qué rata vale que nos queda aquí la pecera y el tablón vale vale bien y ahora tenemos que encontrar a caroline que está por ahí abajo que es su cumpleaños qué suerte tenerle que dar el regalo el día de su cumpleaños qué guay ¿dónde estás caroline? mira tú eres dulce gracias realmente no quiero adentrarme tanto en el bosque para ver el concurso de pesca en el hielo porque no puedo quedarme en casa y ver anime bien bien dicho gracias por el regalo aprecio el gesto listo para hacer la caminata al bosque mañana para el festival de pesca en el hielo leen si yo siempre yo siempre estoy listo disfruto caminando con todo con todos al bosque tizón me da la oportunidad de hablar con Sofía y Sam no los veo muy a menudo Sofía creo que no quiere ir y en Víctor te lo comento por si a lo mejor tú tampoco hola calabaza y es de la buena Abigail se pondrá muy contenta cuando la vea gracias hoy simplemente me relajaré y pensaré en positivo ¿te tomas un día libre alguna vez? sí bastante días libres la verdad aquí en la granja apenas trabajo Caroline para qué engañarnos no trabajo ostras si está ahí espera se me acumula todo el mundo tú pam me gusta esto gracias de nada pichón ya está esto es de pocas palabras no da juego vamos a darle a Andy lo que le gusta mira ahora esto es algo que realmente me gusta gracias algo más me tienes que contar pero qué dices George que no quiero hablar contigo picha vamos a caminar a ese lugar de pesca en el hielo del bosque mañana yo lideraré el camino conozco muy bien el camino para entrar y salir del bosque entro allá para recolectar alimentos todo el tiempo vale no me cuentes tampoco tu vida vale pues nos vamos hemos dado un montón de regalos así de repente pum 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 no me he fijado si estaba ahí Emily creo que no Emily no estaba ahí Emily estará por aquí abajo ¿no? estará en su casa vamos a ver eh mírala oh mi piedra preferida eres adorable eh de parte de quien la has conseguido en la herrería de Clint me da igual de donde haya salido es preciosa gracias mua hola si ya está el cobertizo del abuelo hostia que es el cobertizo de mi abuelo se re eh si reúno si reúno estos materiales Robin restaurará el viejo cobertizo de mi abuelo hay un baú en el edificio donde puedo dejarlos 150 madera noble creía que era madera normal deposita piedra deposita lingote deposita pilas ostras que es madera noble tú vale ahora ya no tiene tanta gracia eso pensaba que era madera normal yo en Robin Robin me ha dicho madera noble o ha dicho madera ha dicho madera verdad un nuevo seguidor tenag bienvenido o bienvenida no lo sé bienvenido muchas muchas gracias de verdad eh ya estamos a 5 de la meta la verdad así que muchas gracias agradece muchísimo y eso que muchas muchas gracias y espero que te guste Star Duvalet si te gusta Star Duvalet este es tu canal de verdad porque el 90% del contenido tanto aquí como en Youtube es de de Star Duvalet y después el 10% que queda es eh de juegos muy similares a Star Duvalet y la verdad es que me encanta este tipo de juegos y si a ti te mola también bienvenido que lo disfrutes y lo he dicho muchas muchas gracias por el apoyo se agradece un montón y ayuda muchísimo a vosotros no os cuesta nada y a mi la verdad es que me motiva a seguir y la verdad es que lo hago más feliz y todo así que guay mira hemos encontrado algo nuevo Gujuba te llamas Tena vale bienvenida pues este canal me va a encantar sí seguro no no pasa nada no pasa nada lo de las mayúsculas no pasa nada además somos un canal chiquitito así que si ponen mayúsculas una vez no le va a molestar a nadie creo como mucho al bot vale vamos a la guayana esta será para receta supongo ¿no? ahora sí que me interesa coger lo que viene siendo todo todo la madera noble decirte por si te acabas de poner en el canal que esto se resuelve a youtube y en youtube está toda la serie vale por si a lo mejor me has conocido hoy que seguramente pues eso que que en youtube está todo todo lo que viene siendo toda la serie desde el principio por si lo quieres ver y te mola pues ahí la tienes que no si te quieres reenganchar aquí pues reenganchate que también está guay toda la información en la descripción y si no te quieres perder ningún directo ni nada ahí está discord y está twitter lo que más utilice apúntate que es totalmente gratuito y y así no te pierdes y si quieres interactuar conmigo en plan de preguntarme cualquier cosa preguntarme por los mods cualquier cosa que necesites ayuda con el stardew cualquier cosilla tanto por twitter como por discord pues mira ahí estamos y te echo una mano en lo que pueda vale y después también en disco hay varios apartados como por ejemplo esta stardew valley puedes mandar la foto de tu granja podemos reaccionar algún día darte mi opinión si te importa si no te importa te la doy y ya está y da igual vale vamos a guardar esta fruta esta fruta la voy a guardar aquí por lo de esto a ver si algún día me acuerdo de donde está que no creo que me acuerde pero vale hemos conseguido tenemos 50 tenemos que farmearnos el bosque ese 200 veces ni más ni menos para conseguir lo que viene siendo 250 ostras tengo más fruta vamos a venderla para registrarla ahí lo andemos y esto se me ha olvidado dejarlo la verdad la brea de pino se me ha olvidado y hoy estamos a punto de terminar porque voy a jugar un día más vamos a jugar el evento que tengo ganas ah mira ahí tenemos el puente arreglado el puente tiene un diamante tiene un diamante es una esquina primática creo ¿no? esa piedra vosotros no la veis claro está mi cámara creo que ha tocado una de las piedras que te da una esquina primática sí o sí así que vamos a ir antes del evento y dejamos con la esquina primática hecha mira 43.000 ahora sí que tenemos bastante dinero la verdad que la posella que los que no pues mira van a ayudar la verdad están ahí y ayudan eso vamos a coger hemos avanzado mucho este último día que hemos hecho la verdad es que ha estado muy bien la cantera y tenemos aquí la primática dime que sí por favor tiramos por aquí tiramos por aquí mira esto esta piedra creo que solo da aquí la primática yo lo estoy diciendo para que veáis que yo lo sé antes de que me la dé ¿vale? que después no me la da diré que soy un tolai y ya está un tolai creía que te la daba asegurada no sé por qué no sé dónde me fumaba yo eso pero soy un pringado de mucho cuidado ostras tía vacilada bueno vámonos a pescar ha quedado un buen día para pescar la verdad vamos que tonto soy tío de verdad increíble vale dejamos esto por aquí voy a vender los diamantes ya de rabia los vendo y le den pulso oye tenemos más tenemos más bichos de esto porque no estamos vamos haciendo cosas de estas que todavía me quedan regalos por darle la gente vale vamos a hacer lo de los animales y vamos a pescar y a pescar vamos a hacer el evento de la pesca y ya está y ya sí que dejamos el directillo que ha estado bastante bien la verdad ya es viernes por fin y mañana pues eso será el directo por la mañana a las 11 más o menos hora española lo diré tanto por Discord como por Twitter y ya está si me seguís por ahí pues os enterraréis 100% porque siempre lo pongo por ahí tanto de los directos como de los vídeos ahí estarás totalmente informado y lo dicho pues eso que mañana será ya os lo digo vosotros por si no queréis entrar en discos ni nada que a las 11 estaré por aquí por si os queréis pasar que se agradece muchísimo si os pasáis y a mí pues me da alegría veros por aquí y todo eso vale y pum ponemos esto aquí vendemos todo esto perfecto y vamos al evento de la pesca creo que también no ha salido creo si no ha salido a ver si me dejan irme no me dejan irme a ningún lado creía que iba a tener que investigar un poco más no sé han dicho que estaba muy a lo hondo a ver que vendes tú 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 que vende algunas veces no sé hablar no venden nada interesante un espantapájaro hola Susan cuando era más joven a mi padre y a mí nos encantaba pescar eso no lo he dicho antes algo mucha suerte cariño a quien todo el mundo le gusta llamar cariño a todo el mundo son muy cariñosas de la gente aquí hola debería haberme puesto una capa extra de ropa vas a participar en la competencia de la pesca yo espero que participe más gente ¿no? no veo los mismos boquetes de verdad creo que se ve mucho más grande pero boquetes son los mismos oye un personaje que tengo muy abandonado y creo que es importante es más ¿no? si encuentra cualquier baba azul alertame estamos en lo profundo del bosque cualquier cosa puede estar ahí afuera en el bosque malo relájate que vengo todos los días a pillar madera aquí y no me pasa nada relájate compañero ¿alguien más? que tenga que hablar con ellos mira quizás Sofía que al final se ha venido está tan bonito acá sí ¿verdad? no había comido no hay comida pero está bien traje barritas uy yo las barritas las he aborrecido debo decir que estoy esperando a ver a Willy mostrar sus habilidades de pesca puede ver lo talentoso que es ¿has estado pescando toda su vida? ha estado pescando toda su vida vale escucha a Willy hablando de ti será una competencia reñida entre ustedes dos buena suerte eh ¿qué iba a decir? ah que los eventos son más complicados con el expanden no porque por ejemplo el de los huevos conseguí como 8 o 9 huevos y perdí y este bien bienvenidos al festival del hielo es lo más destacado el del festival es el concurso de terapia ya estoy sí pues eso que supongo que será más difícil aquí pescando 7pc 6pc suele ganar veremos cuánto hay que pescar los participantes siguen siendo los mismos así que bueno hay más gente alrededor algunas veces está loquísima tío ¿estáis listo? adelante madre mía lo que ha tardado en picar uno venga por favor quiero un gorrito por lo menos que sea para para el caballo no sea para mí pero para el caballo vale otro más Si no fallamos será mucho más rápido Son peces súper sencillos Propone para que todo el mundo lo gane 5 Yo creo que no lo vamos a ganar Pero es que no sé cómo se ganan los eventos Si es que no dan tiempo la verdad Me va a dar tiempo a 6 Con suerte Y ni eso Ni 6, con 5 me voy a tener que quedar Hemos perdido Es dura la vida Es muy dura No vamos a ganar ningún evento Solo hemos ganado lo de la feria Bueno, wow Menudo montón de peces Que peste Bueno, dime que he perdido Bueno, el ganador del concurso de pesca del hielo de este año es Willy What? Legend con 5 peces ¿En serio? Aquí está tu premio, disfrútalo Siempre es lo mismo, ¿no? El gorrito y tal, tal, tal Vale Pues ya tenemos gorrito Para el tema del caballo ¿Esta es cualera? ¿Qué hemos puesto ahí? De melón, tú Qué guay Está el de melón, ¿no? Vale, tenemos que hacer más cofres verdes Tenemos que hacer más cosillas por ahí Esto lo dejamos aquí Y esto se lo pondrá el caballo Cuando amanezca Vamos a dormir Y lo dejamos ya por aquí Si queréis quedaros Nos podemos quedar Y hacer una pequeña raid A los de Twitch Voy a despedir el El vídeo de YouTube Y los de Twitch Si os queréis quedar Y hacerme una pequeña raid Y así apoyamos gente De que esté en Stardew Valley De la comunidad Pues siempre está bien Siempre está guay apoyar Y yo siempre os animo Si vosotros hacéis directo Y todo eso Que si hacéis un juego Que no es muy visto Pues mira Viene muy bien Que hagáis pequeña raid a la gente Y así pues la gente se da a conocer Y vosotros podéis conocer a la gente También guay Que haga directo Y a lo mejor os gusta y todo ¿Vale? Así que lo dicho A la gente de YouTube Muchas, muchas gracias Por estar aquí un día más Un vídeo más Ya está Si queréis verlo en directo Y participar y todo eso Tanto por disco Podéis participar conmigo O si queréis estar en los directos Pues en Twitch Y si estáis en disco Pues os podéis enterar Tanto de los directos De los vídeos De todo ¿Vale? Así que lo dicho Muchas, muchas gracias Por estar por aquí Si le dais un me gusta Al vídeo Y os suscribís Que es totalmente gratuito Se agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo